El deporte puede cambiar una vida o varias, es el mejor aliado para accionar todos los sentidos que te lleven a darle un giro radical a tu camino. La realidad en México es que la vida no es fácil, y menos en Tamaulipas. Por años se incrementaron los problemas sociales, sin embargo, siempre hay un día, un momento en el que sabes que todo vale la pena. Para muchos, el béisbol solo es un deporte, un juego de bat, guante y pelota, un juego de niños. Desde 1939, las Little League World Series Béisbol han sido base en el desarrollo de los pequeños. Reynosa, la joya de la frontera de Tamaulipas, fue representado por la Liga Treviño-Kelly y su historia, hizo que todo valiera la pena. Primero fue Venezuela, la picardía de los pequeños no fue suficiente en el diamante, se sufrió la primera caída. Pero si de algo saben los tamaulipecos, es de saber levantarse, y vaya que lo hicieron. Se vino Italia, se mostró la fuerza cañonera de Garza y compañía, acabaron con ellos. Tenía ganas de hacer otro home run y, pues, como no estaba tan duro el pitcher, pues, quería darle duro. Fue el más largo del torneo. Emeliano Garza. Right off one of the cars. Whoever parked there was not thinking that they were... Muy bonito era mi sueño, hacer un home run allá. 2-2, got it. A dominant end to a dominant performance. Mexico, I know they lost their first game. They looked every bit the part of a contending team in Williamsport. Llegó Corea y el picho fue casi perfecto. 3-2. Right on the outside. Two down. First strikeout for Jorge Garcia. Pues, ese partido me tocó pichar a mí. Fue un reval muy difícil, pero se logró la victoria 1-0. Reynosa iba por el camino largo en la competencia, pero con unos niños seguros de lo que estaban logrando. Fue un orgullo que el deporte que yo amo en lo personal fuera a cambiar una ciudad que ha estado pasando por mucha inseguridad. Fue a través de un deporte muy bonito que hace, que ayuda a que se mantengan todos los malos que puede pasar. El deporte, como la vida, dan revanchas. Y las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Pero las mejores, a los que no se rinden y luchan. Nadie los podía parar. El apoyo era esencial. Las redes sociales de los reinocenses ya no hablaban de incidentes, de situaciones de riesgo. Hablaban de la Treviño Kelly y su paso en el campeonato de Little League. Siguió Canadá y los de Reynosa lucían imparables. Nunca se rindieron. No podías cometer errores porque si no puedes sentir la presión y los nervios de toda la gente. 40 mil personas viéndote y más desde la tele, que eran muchas. ¡México! 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 No se logró. México sucumbió 5-0 con los nipones. Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Ellos nunca se rindieron. Su cara podía ver el sol. No se rindieron. ¡México! 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 Tamaulipas terminó tercero mundial. Venció a Carolina del Norte 14-8. Tal vez no. No se rindieron. No se rindieron. ¡México! 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 Todo lo que entrenamos, todo lo que sufrimos, pues fue a dar a un tercer lugar mundial. Pues un tercer lugar mundial en el torneo más prestigiado de todo el mundo en ligas pequeñas, pues es algo demasiado grande que tal vez no estamos conscientes de lo que hicimos hasta que nos caiga el 20. En una muestra de unión del Valle de Texas con Tamaulipas, el gobierno de la ciudad de McAllen proclamó el 25 de septiembre como el Día de la Liga Pequeña de Béisbol Treviño Kelly, en honor a los peloteros reinocenses que lograron el tercer lugar dentro de la serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport, Pennsylvania. Y todo fue con un grito de guerra, un suspiro de aliento, un sueño cumplido. Satisfacción indescriptible que dejó en los niños de la Kelly un capítulo escrito para toda su vida, en su mente, en su corazón. ¡Gracias! 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 EngthestINA